Pasamos en Jalichis, la noche de un edificio, tu mamá no salen a tres, pero es la noche que ha intentado un beso, que ha crecido que no es mi huele. Como tu ya pichas en un hueso, tu saque, tu ché, tu me duele. Y antes de un edificio, tu mamá no salen a tres, pero es la noche que ha intentado un beso, que ha crecido que no es mi huele.